¡Hola, jugadoras y jugadoras! Y bienvenido un día más a mi canal, Darchikanocho, y a este capítulo 13 de Dragon Ball Z Team Training. ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Dragon Ball! ¡Bien! ¡Wow! ¡Venga, corre! ¡Ya! 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 Bueno, ya que se va, tío. Hola, chicos. En el capítulo anterior llegamos aquí a la ruta 10, que es esta. Tenemos que mirar esta hierba de aquí, a ver si sale algún luchador que no tengamos. Y tenemos que entrar en el túnel roca, que ya conseguimos destello, la MO, ya sabéis. También conseguimos la segunda bola de dragón, por cierto. Y ahí está Freezer, ¿eh? Hay que coger a Freezer, pero antes vamos a mirar aquí, a ver qué bichos salen, por si acaso sale alguno que no tenga. Porque la ruta 10, no sé qué sale. Recon, lo tenemos. Vamos a matarlo así rápido. Venga, adiós Recon. Rápidamente, a ver qué sale. Dodorio, lo tenemos. Rápido, rápido. A lo mejor no sale ninguno que no tenga, ¿eh? Puede que los tenga todos. Ojo que voy a llegar a nivel 42 en breve. Farball lo tenemos. Y subo al 42. No, uno más. Ahora sí subo al 42, ¿no? Estupendo, Vegetta está, que se rompe. Mirad. Ahí está, nivel 42. Toma ya. Vegetta está, que lo parte, tío. Venga, hasta luego, Guldo. Seguimos. Me lo tenemos. Parece que aquí no sale ninguno que no tenga. Estupendo, bueno saberlo. Le voy a dar 5 intentos más, ¿vale? Venga, uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno más. Y si no sale ninguno que no tenga, lo doy como por mirado. Pues nada, son todos repes. Pues nada, chicos. Tengo todos los luchadores que salen ahí. Vamos a curar. Y vamos a entrar en la cueva roca. Estupendo, vale. Ya está, ya está. Venga, ok. Quita esto un momento. Vamos a hablar con esta gente. Aunque no sé si este me va a dar algo. Me va a decir, oh, Daria. ¿Tengo esto para ti? Dice, soy yo. Uno de los... ...que estaban presente con el profesor Vídex, ¿no? Cuando me conocí. Dice, déjame ver tu Pokédex, ¿no? Tu scooter para completar... Dice que a ver si he completado pues 20 luchadores y lo tengo, ¿no? En el supuesto de que lo consigas, de que tenga los 20 luchadores, pues me va a dar un regalo, ¿no? De parte del profesor Vídex. Tengo una... ...se que Everstone... Dice... ¿Quieres dejarme ver a ver si tiene...? Bueno, tienes los 20 luchadores, ¿no? Yo sí, los tengo. Tengo 30 y algo. Dice, genial. Tienes un total de 32, ¿veis? Le saco 12. Y ahora dice, felicidades, toma esto. Dime que he repartido experiencia. Dime que he repartido... Everstone. La Everstone no sé qué hacía. 13 Fighters to Trans... Ah, vale. Con eso, si lo pongo un luchador, no evoluciona. No se transforma, dice. En el caso de que... En el caso de que lo tenga equipado en un luchador. Dice que la transformación, pues nada, vale. Estupendo. Bueno, es bueno saberlo. Me ha dado la Piedra Eterna, ¿no? Básicamente. Aquí se llama Everstone. Pero es la Piedra Eterna, supuestamente. No sé dónde me lo ha puesto aquí, ¿o qué? Abajo del todo. No, aquí está la bola de dragón. No me lo ha puesto ahí. Me lo habrá puesto aquí, entonces, abajo del todo, ¿no? A ver. Eh, está aquí. Everstone. Tengo dos, ya, eh. Exacto, es la Piedra Eterna, chicos. Vale, bueno, está bien. Pues mira, se la podría poner a... A alguno de esta gente, para que no evolucione. Como puede ser, no sé. Y subirlo de nivel y así lo tengo más cheto. Mmm, ya veremos. Tú me lo cuentas. Dice que están cazando demonios en ciudad... Bueno, en pueblo... Maquio. O que es una ciudad de demonios o algo así, no sé. Tú me lo cuentas. Van aquí. Y dice que hay muchos tipos diferentes que capturar. Eh, todos los tipos son fuertes, pero... Bueno, contra otros, es lo típico. Y tú me lo cuentas. Que esta gente suele decir las mismas cosas. Dice que una pepita es totalmente... Guay, ¿no? Eh... O sea, no... Perdón. Una... Una pepita es totalmente useless, que es básicamente una mierdosis de para nada. Pero se vende por cinco mil pelas. O sea, que... Tengo unas cuantas pepitas. Podría venderle y gastar en conseguir una pasta. Me vendrá bien para comprar los luchadores del casino, seguro. Vale, pues vamos a entrar en el túnel roca. Eh... Túnel roca, ¿no? Sí. Túnel roca. Y a ver si... Cogemos a Freezer y eso. Vamos allá. Para empezar, voy a buscar las peleas aquí nada más empezar. Porque tengo el centro Pokémon al lado. Antes de avanzar. Eh... Tenemos que hacer destello, ¿no? Pero antes de hacer destello, voy a buscar aquí las peleas, ya. Venga. Voy a coger a los luchadores que tengo que coger aquí. Y ya una vez que los coja todos... El Bioman en tuyo lo tengo, ¿no? Sí. Pues una vez que los tenga todos, pues ya avanzamos y nos pasamos el túnel este. La cosa es coger los luchadores que no tengo. Así que venga. Hasta luego, Bioman. Rápido. Vamos, Freezer. ¡Ahí está Freezer! ¡Bien! Venga, Freezer. A sacar a Osaru. Y vamos a darle puñetazos a tope. Un puñetazo más, que no lo mates. Por favor, Osaru. Estupendo, Osaru. Vale. Vamos a tirarle la Pokeball. A ver si se viene Freezer. Cápsula. Tengo 37, madre mía. Vamos, Freezer. Dime que te vienes, por favor. Se coleguita. A Freezer. A ver. Uno. Dos. Tres. Toma ya. Tenemos a Freezer, chicos. ¡Oh! Vale. Hay que coger al hermano de Freezer. Pero antes tengo que salir a curar a este, creo yo. Y metemos a Freezer en el equipo, por supuesto. Que no sé a quién voy a quitar. ¿A quién quito? Hmm. Hasta luego. Venga, no quiero esto. De momento. Pues quitaremos a Zarbon y al otro. Bueno, lo voy a usar. De momento. A no ser que tenga que usar algo en un gimnasio. Pero vamos con Vegetta, como lo tengo de fuerte, no creo que me haga falta. Así que vamos a curar. Rápidamente. Cúrame. Hasta luego. Venga. Vamos a dejar a alguien. Vamos a dejar a Freezer. A ver. ¿A quién dejamos? Buena pregunta. ¿A quién dejamos, tío? Porque Piccolo no lo puedo dejar. Tiene destello, obviamente. Y este tampoco, porque tiene corte. Así que voy a tener que dejar a uno de estos dos. Pues voy a dejar al Zarbon. Que es el que está... Sí. Voy a dejar al Zarbon. Y vamos a sacar a Freezer. Freezer, por favor. Acuda a recepción. Freezer. Ahí está. Sacar. Ahora tenemos a Freezer. Estupendo. Y sigamos, pues. Hay que buscar a Cooler. A la hermana de Freezer. Venga. Venga, rápido. Este lo tenemos. Nos da igual. Rápido. Este lo tenemos. Nos da igual. Lo tenemos. Nos da igual. ¡Oh! Sauter. Este era el otro. Este también es de una película. De Dragon Ball. Este era el otro que estaba aquí, ¿no? Estoy mirando. Pero creo que sí. Si es Sauter, también salí aquí. Lo estoy viendo ahora. Y vale. Y me falta Cooler, tío. También sale aquí. Vale. Este está el 14. Bueno. Vamos a caer a Osaru otra vez. Con la velocidad. A ver si no me revienta. Lo que más importante. A ver si no lo reviento yo. Ojo, que le quito bastante poca vida, eh. Un golpe más, diría yo. Y listo, ¿no? Uno más. ¡No! Le ha hecho un crítico, tío. Serás cabrón. ¿Le vas a hacer un crítico para un golpe que le queda? Va, tío. En serio. Qué asco me das tú. Maldito Osaru. Venga, Freezer. Hasta luego. Ya te tengo. Venga, Cooler. Cooler. Y otra vez este. El que ha salido. El Sauter, ¿no era? Sauter. Vamos. Otra vez este, ¿no? Os sigue faltando esos dos, eh. Hasta que no los coja no pienso parar. ¡Ahí está Cooler! El hermano de Freezer. Cambiemos a... Osaru está un poco en la mierda, eh. Pero bueno, voy a intentarlo. Si no me mata. Si no me mata. Dios. Vamos a cuantar el de estos. A ver si me da tiempo a hacerle otro. Estupendo. Y a ver si me da tiempo a hacerle un puñetazo. Y lo dejo en rojo. Me ha matado. Mierda. Vale. Pues usemos a... Freezer a su hermano. Contra él. A ver si le puedo bajar un poco. Oh, Dios. Me va a matar. Espero que no. A ver. ¡Estupendo! Ya está. Quietos paraos. Cápsula. La Cooler. Dime que te vienes, porfa. Ese colega. Vamos, Cooler. Vente con tu hermano Freezer. Te voy a meter en el equipo con él, tío. Ese colega. Dos. Tres. ¡Toma ya! Bien. Tenemos a Cooler, el hermano de Freezer, que también evoluciona. Evoluciona a Supercooler y luego a Metalcooler. Porque tiene dos evoluciones el tío. Fíjate tú qué cosas. ¿A qué nivel? Voy a mirarlo. Un momentito. Estoy mirando la wiki. Al 30 evoluciona a Supercooler, chicos. Y dándole un... Equipándole una... Lo diré. Una malla metal de esas. Como al Shazer, pues igual. Evoluciona a Metalcooler. Que también mola bastante. Qué guay, tío. Vale. Una... Sí. Vale. Estupendo. Pues nada. Pues Cooler para el equipo también. Vamos allá. Vamos a ir a curar. Y vamos a meter a Cooler en el equipo. Y ahora ya solo me falta por coger al Shazer este, ¿no? ¿El Shazer no? ¿Cómo se llama? O sí, era Shazer. No me acuerdo, tío. ¿Cómo se llama? Souser, Souser ese. Te, 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 te. Y ya una vez que coja ese, puedo seguir avanzando en el túnel y pasarme al túnel. Sin problema. Pues no hay ninguno más. Nuevo. A esta escalera. Aquí. Vamos a ir rápidamente a curar y eso. Y a meter a Cooler en el equipo. Vamos a quitar al robot. Al androide. Pues ya lo tengo evolucionado. Se puede quitar de en medio. Gracias. Te, 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 te. Vamos a depositar a nuestro amigo el robot. Y vamos a sacar a nuestro colega Cooler. Por supuesto. Ah, está Cooler. Aquí. Cooler. Sabe usted. Madre mía, qué equipo que llevo, ¿eh? Ja, ja. Un Free. Ya ovejeta y Freezer están trabajando con nosotros, tío. Yo flipo. Voy a curar por si acaso Cooler está en las últimas. Que es probable. Y vamos a buscar a Souser. ¿Qué me falta? Si es que me deja este. A ver, venga. Ups. Quiero un Souser, por favor. Souser. Cooler no. Dicho Souser. Vamos Souser. Vamos Souser. Vamos. Tiene nivel 43 casi ya. Madre mía. Vegetta está imparable. Mira Vegetta. Mira Vegetta. Mira Vegetta que va a llegar al 43 en breve, tío. Tío. ¿No vas a ir Souser? Verás tú. Va a costarme la vida que salga. No. No. Souser. ¿Dónde estás? Me había hecho el crítico, el capullo de Ozaru. Pues ya lo tendría. Pero es que ha hecho un crítico, tío. El último golpe que tiene que dejarlo en rojo, baila, hace un crítico y lo mata. Ya le vale. Vamos Souser. Tío. ¿En serio? ¿No va a salir Souser ahora? Pues salga o no salga. Oh. Vegetta sube al 43 ahora. Y ya está. Vegetta a nivel 43 porque está que lo parte. Venga. Y nada. Es Freezer. Tío. ¿Que no va a salir? Souser, macho. Un Guldo. ¿En serio? Bueno, a lo mejor ahora sale Souser porque ha salido Guldo. No. Madre mía. ¿Quiere salir ya, tío? No sale. Vamos. Nada. Un Bioman. La, la, la. Tío. Hombre de canción, tío. Es que mudo, tío. Venga. Vamos, chicos. No sale Souser. Necesito Souser. No me puedo ir de aquí sin pillar a Souser, tío. Hasta que no lo pille no pienso avanzar. ¿Por qué? Si no me voy a dejar un luchador y no quiero dejármelo. Porque es que dice la wiki que nada más que sale aquí. Oh, lo tengo que transferir usando un Ginju. ¿Estamos locos o qué? Ni de coña. Prefiero capturarlo. Que ya sé que sale aquí. Venga, Souser, tío. Ahí está. Gracias. Nivel 14. Venga. Osaru. Osaru. Te pido, por favor, que no lo mates esta vez, eh. Dame el favor, eh. Venga, dale un colazo guapo para quitarle un montón de vida del tirón. Y ahora dale un puñetazo así. Venga, otro puñetazo cortito. Y... ¡Uno cortito, eh! No vayas a hacerle un crítico otra vez que te estoy viendo venir, eh. Osaru, por favor. Gracias, Osaru. Venga, ya está, chicos. Mochila. Cápsula. Voy a quitarle la velocidad para ver si se viene así súper épico. Venga, Souser, vente, que eres el que me falta, tío. Y ya puedo avanzar. A ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma ya! ¡Ya tenemos a Souser! ¡Estupendo, chicos! Ya tengo toda la cueva pillada. Ya puedo seguir avanzando. Te, te, te. Te, te, te. Vámonos. A tope. ¡Hola, Souser! ¿Qué tal, tío? Y se os oráis bien. Gracias, Gui, de fiesta. Este no evoluciona, eh. Que yo sepa. Voy a mirarlo por si acaso, pero no porque no estaría la evolución debajo del Souser. Así que voy a mirar por si acaso, pero yo creo que no. No, no evoluciona. Ok. Vale. Pues vamos a... Vamos a curar antes de volver a avanzar en la roca. O sea, en la roca, en la cueva. Y ya avanzamos. Ahora sí que sí, nos vamos de fiesta, eh. Vamos a hacer Taiyoken. Nuestro compañero Piccolo. Y avanzamos. Y por supuesto, primero que nada, vamos a hacer algo súper importante, que es guardar la partida. Ya está guardado. Vámonos. Venga. Eh... C... Fighter... No, está Picolete. Y Taiy... Uy, he dicho... Taiyoken. Ahí está. Ahora vemos toda la cueva. Maravillosamente bien. Estupendo. Vemos ahí un tío. Aquí hay un objeto. Un repelente. Estupendo. Que podría usarlo, pero me da bastante igual, porque así entreno a Vegetta. ¿Estás preparado? Yo sí, tío. Venga. Un Raditz. Adiós, Raditz. Otro. Un Zarbón. Venga. Adiós, Zarbón. Un placer. A ver, estoy a mitad de nivel del... Madre mía, voy por 44 ya. Dice Game Over, ¿no? El juego ha acabado. A ver, no. Fin de partida, mejor dicho. Ahora sale Souther a la primera, de verdad. Debería escaparme de las peleas estas para ir más rápido, no perder tiempo. Yo creo que sí. Vamos a escaparnos de estas peleas. No me... No pasa nada porque no... La saga, digamos. Dice esta roca... ¿Se puede romper? Claro, pero es que no tengo la MO. Todavía. A ver. Hasta luego. Estoy intentando... No estoy luchando para ir más rápido, ¿vale? Uy, no he leído lo que he dicho. No sé qué es de las ilustraciones, me ha dicho. No me ha dado tiempo leerlo todo. ¡Mira! El joven Vegetta. Ay, Vegetta. El joven Gohan, chico. Bueno, adolescente Gohan. ¡Qué guay! Ese es lo que haremos en el equipo, ¿eh? Ese llega a Super Saiyan 2, tío. Ese que te mueve. Vamos. Pues te voy a matar con un cañón garlic porque, no sé. Te lo mereces. ¡Adiós, pequeño Gohan! Bueno, adolescente Gohan. Y murió. Toma ya. ¡Qué guay! Ahora, que me dais de experiencia. Trescientos y pico. Bueno, no es mucho, pero vale. Te he ganado, tío. Dice... Bueno. Estoy exhausto. Pues vale. Venga, voy con prisa, tío. Hasta luego. Por aquí a lo mejor hay... ¡Uy! Un objeto. Venga. Voy con prisa, señores. Quiero acabar esto. He cogido un cristal. El cristal es como el revivir, ¿eh? Para lo sepáis. En este juego, revivir es cristal. Se llama así. Venga. Hola. Dice... Yo no veo... Dice... Dice... Yo no sé cómo salir de aquí o algo así, ¿no? Pero... Pero voy a tener una batalla contigo. Pues vale. ¡Mira, Gohan! ¡Ja, ja, ja! ¡Guan pequeño! ¡Kid Gohan! ¡Qué chulo, tío! Venga, adiós. Otro. ¿Quién me sacará ahora? Un Krilin, ¿en serio? Me estáis sacando luchadores nuevos y me saca un Krilin. Venga, va. Y gané, ¿no? Venga, estupendo. Dice... ¡Oh, yo he perdido! Lo sé, tía. Te he ganado. Porque me has desafiado y no tenías que haberlo hecho. Al siguiente. ¡Oh, Dios! Me ha visto este. Dice... ¿Yo puedo entrenar contigo? Me pregunta yo. Claro, tío. Venga. ¡Hola, Freezer! ¡Venga, cañón Garry! ¡Cadio, Freezer! ¡Otro! ¡Madre mía, que suba el nivel! ¡Un cooler! ¡Venga, sácalo! Voy a hacer otro cañón Garry también. ¡Venga, adiós! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que casi estoy al 44, eh! Dice... ¡Bueno! Eso ha sido todo. Bueno, ha estado bien o algo así. No entiendo. Esto que sale aquí de agüita, siempre he pensado que puede haber un objeto o algo. Pero no parece. Vamos por aquí. Parece que por aquí arriba hay fiesta. No sé por dónde ir. Voy por abajo primero. Venga. ¡Mis técnicas te harán llorar! ¡Claro! ¡Venga! ¡Hola, Dodoria! ¡Hola, Dodoria! ¡Llora tú! ¡Anda! ¡Llora, llora! ¡Que te he reventado, loco! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¿Eh? De la derecha que vamos a luchar con él porque, hombre, hay que subir a Vegetta de nivel más todavía. Si te voy a dar tu pequeño golpe, ¿no? ¡Hola, Napa! ¡Adiós, Napa! ¡Adiós, Napa! ¿Alguien más? ¡Un Recón! ¡Venga! ¡Adiós, Recón! Un placer. ¿Ya está? ¿O tiene otro? ¡Oh! ¡Nivel 44 Vegetta! ¡Se cheta más todavía! ¡Madre mía! ¡Estoy camino del 45 ya! ¡Fair the way! Dice, he perdido de lejos. ¡Estupendo! ¡Otro! ¡Oh! ¿En serio? ¡Si sube la escalera! ¡Me ha salido en toda la escalera! ¡En serio! ¡Venga! ¿Qué hay por aquí? Un tío ahí. Vamos ahora con este primero. Dice, este túnel... Es... Muy largo. Pequeño. Bueno. Me dice. O chico. Ya vale. Pues venga. Hasta luego. Un Drum. ¡Venga! ¡Adiós, Drum! Un Dodoria. ¡Venga! Me da igual. Los voy a matar a todos, tío. ¡Me salgo! ¡Es que estoy que me salgo! ¡Un Slug! ¡Venga! ¿Cuánto me va a sacar? ¿40 Pokémon o qué? ¿Ya o qué? ¡Ya está! ¡Venga! Dice... ¡Oh! Dice... ¡Dou! Como dice Homer Simpson o Homer Simpson por ahí. Dice... ¡Tú ganas! ¡Dou! ¡Tú ganas! Pues sí que es grande la QB esta, eh. No me acordaba que fuera tan grande, tío. ¡Venga! ¡Hola! ¡Uy! No había ido lo que ha dicho mierda. Con la velocidad. ¡Y bomber! ¡Un Giran! ¡Sácalo! ¡Me estoy quedando sin ataques de estos, eh! ¡Un Bullion! ¡Venga! ¡Sácalo también! ¿Cuántos me quedan? ¡Seis! ¡Oh bueno! ¡Cinco ya! ¡Estupendo! Hice... ¡Fácil de arriba! ¡No! Hice... ¡Fácil de arriba! Supongo que será un ácido fácil. ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? ¿Mal o algo así? ¿Me has echado fuera? ¿O cómo me has echado fuera? ¿Ya tío? ¿Uno que sabe? Que no quiero pelear contigo. Quiero la Pokeball esta. Si es que me dejáis cogerla. Que con la velocidad no te dejas. Espera. Voy a quitarlo un momentito para cogerla. Porque si no... Una Flying... Flying... Esto es la cuerda huida. ¿Vale? Para lo sepáis. Venga, otro. 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 Voy a caer ahí. Madre mía. Eh... Yo... Necesito... Son... Dice... Todos... Me gusta... Que todo el mundo... Le gusta mostrarle... Me gusta... Me gusta... Me gusta mostrar a todo el mundo... Mi respeto. ¿No? Y para ello tiene que luchar contra mí para hacerlo. Venga. Un Nappa. Pues adiós Nappa. ¿Qué más me sacas, chaval? Un Osaru. Me encantó Osaru. Venga, adiós. Estoy deseando subir a Super Guerrero. Pero es que el nivel 55, tío. Quiero avanzar un poco más. A ver si me dan a repartir experiencia de una vez. Y puedo pues entrenar a algunos. Dice... Yo... Yo quiero. ¿Qué quieres? ¿Que te parta la cara o qué? Vamos. Escalera para abajo. Venga. Es verdad que la cueva esta era larga. No me acordaba que fuera tan larga. Sinceramente. No me acordaba de nada. Dice... Do you know... Dice... Tú no... Uy. Tú puedes perderte en el vacío o así, ¿no? No, mentira. Tú sabes... Tú no sabes... Tú sabes como... Tú eres como yo, ¿no? Así puedes... Perderte en las montañas, ¿no? Bueno, en el vacío de las montañas, perdón. Con su paso se referirá que te puedes perder en las cuevas, ¿no? Dice... Tú tienes dos... Trail... Makers, ¿no? Dos... Dos como... Entrenadores... Dos tíos en plan pros, ¿no? Entrenados o algo así. No lo entendí muy bien, pero algo así he dicho. Venga, ¿qué más tienes? Saca al que tú quieras, lo voy a quemar vivo. Ya está, ya me he quedado sin ese ataque, chicos. Me he quedado sin ki-bomba. ¡Oh! Ahí dice... Tú eres... Genial, ¿no? O bestial. O ser puto. Gracias, tío. Yo también te quiero. Venga, hasta luego. Por aquí hay nada. Por aquí... Si me dejan... Por aquí hay un tío. Ahí hay Piccolo, allí hay otro. Aquí hay una Pokeball. Hay una escalera ahí para subir. Supongo que será por ahí. Un Max Ether. Qué bien. Podría usarlo para recuperar los PP, pero bueno. Bueno, ¿por dónde he venido yo? He venido de esta escalera. Voy a ver qué hay por arriba primero. Antes de avanzar por la escalera de la izquierda, me imagino que habrá una Pokeball o no habrá nada. Es que tengo que mirar todo esto, chicos. Aquí no hay nada. Vale, estupendo. Pues entonces era por la escalera de allí. Vamos allá. Bien. Si es que me dejan. Uy. Hostia, le he hecho un Final Flash sin querer. No quería hacer eso. Voy con la velocidad. Venga. Ya ha terminado el capítulo porque ya no hemos pasado de tiempo, pero quiero acabar esta cueva. No creo que falte mucho. Dice... ¡Ja, ja, ja! Dice... Voy... Dice... Tú... Tú puedes ver mi poder, ¿no? Y dice que sí. Como si tú fueras muy guay aquí, chaval. Venga, cañón garlic. Adiós. Sácame lo que quieras que lo voy a reventar. Un Raditz. Venga, hasta luego Raditz. Ojo que estoy casi en el 45 ya con Vegetta. Madre mía. Vegetta está literalmente imparable. Vamos a ver quién pueda con él, eh. Dice... Out Muscle. Fuera de musculación o algo así. O de musculatura, ha dicho. O fuera de músculo. O... Falto de músculo, a lo mejor. Creo que quería decir, ¿no? De hecho... Fuera de músculo. Falta... Tengo falta de... De fuerza, ¿no? De músculo. Dice... ¿Tú tienes un Scooter? O sea, una Pokédex. Yo quiero. Una también. Venga. Un Yamcha. Venga, Yamcha. Cañón garlic. Otro. Ojo. Que creo que voy a subir de nivel ahora. Cuando mata al Kiwi este. Que no lo tenemos, por cierto. No sé ni dónde sale. Y nivel 45. Vegetta está imparable, eh. Y Vegetta aprende... Puño Energía. Ojo. Que no sé si es mejor que algo que tengo o no. Voy a mirarlo. Puño Energía es 85-100. Y esto es 80-100. Vale. Creo que voy a ponerme Puño Energía. Porque ya tengo tres de tipo fuego. Me voy a poner uno tipo luchador, ¿no? Además 85-100. Que creo que va a ser mejor. Aunque, bueno. Son cinco ataques menos. Cinco pps menos. Pero bueno. Estaría mal, tío. Sí. Vamos a quitarnos el Kiwomb. Voy a ponerme Energy Punch. Además, he dado 15 pps para atacar ahora en caso de que lo necesite. Venga. Rápidamente. Fuera. Venga. Un Super. Un Nile. Venga, sácame Nile. Voy a probar el Puño de Energía. A ver cómo es. A ver. Energy Punch. A ver. Vamos a moverlo. Oh. Estupendo. Está guay. Pues nada. Hasta luego, Nile. Venga, otro. Un... C-shoot. Me has disparado, ¿no? Como diciendo, disparo. Yo soy un mierder. Jajaja. Lo que ha dicho algo así. Es muy useless, ¿no? Es muy... Otro. Madre mía. Ek. Dice. Dice. Tú... No puedes ver nada en la oscuridad. Yo que no de qué, tía. Si tengo el Taijoken. Venga. Energy Punch. Hasta luego. Qué bien me ha venido a aprender esto, tío. Porque me había quedado sin Key Bombers. Así que genial. Mira, chicos. Como... Dice. Oh. Dice. Tú... Eso... Tú puedes ver, ¿no? La oscuridad o algo así. Me dicen. Ostia. Cómo lo haces, ¿no? En la oscuridad. Dice. Yo tengo los luchadores. Vamos allá. No. Venga. Let's go. Ya estupendo. Ya ni siquiera te dicen nada importante. Ya directamente. Yo tengo luchadores. Luchemos. Venga. Porque sí. Vale. Tío. Pero si yo no quiero luchar, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues nada. A ver. Que me viene bien para subir niveles, obviamente. Pero, tío. Hasta luego. Creo que ya estoy a punto de salir. Ya casi hemos acabado la cueva. Para que tú quieras. Y le voy a partir la cara. Venga. Adiós, Jiran. ¿Ya ha ganado? Dice. Tú. Tú juegas duro. Dice. Yo lo sé, tía. Soy un profesional. Ya tiene que estar. Va a acabar la puta cueva esta, tío. No me acordaba que fuera tan largo. Me ha dado una perla. ¿Qué cojones? ¿Una perla? ¿Qué es una perla? Eso es nuevo. Está aquí abajo en todo, ¿no? Perla. Dice. Un. Relativo. Pequeña perla. Spine the Petty Silver Color. Hay que cambiar. Ah, vale. Que. La podemos vender, ¿no? Supongo que me dará algo útil. Pues vale. Es como. Como la pepita, ¿no? Que solo sirve para venderla. Hola. Uy. Me dejan. Ahora. Hola. Ah. This for looking. Dice. Mira. De lejos a mis luchadores. No. Te dejo mirar de lejos a mis luchadores. ¿Y tú me estás contando, loca? Adiós. Biomen. Venga. Biomen. Nananana. Que tío. La canción molaría un montón. C19. Sácamelo. Vale. Aquí tenemos un serio problema. Aunque bueno. Esto es un ataque tipo luchador. Así que no es de... No creo que absorba la energía, ¿no? O sí. No. Estupendo. Me ha venido bien ese ataque, chicos. Ya puedo matar a este robot sin cambiar de Pokémon. Bueno. De luchador. Dice. Me has... He perdido, ¿no? Yo he perdido, básicamente. Dime que esto está ya por el amor de Dios. Ahí está la salida. Roca Tunnel. Namet Town. Makio Town. Vamos a ciudad... Bueno. Pueblo Makio. Vendelo por aquí, ¿no? Vale. Pues vámonos, chicos. Ya está. Dios. Gracias. Se ha acabado esta cueva. Las pelotas. A ver si me dejan salir. No quiero matarte. Quiero escapar. Oh, Dios. Gracias. Hemos acabado. ¿Qué hay por aquí? Roca Tunnel. O Tunnel Roca, mejor dicho. Pues por aquí hay gente, tío. Es que... Quiero... Quiero llegar a la ciudad. Pero es que me quieren pegar un montón de peña, tío. ¿Veis? Venga. Dice... Yo... Dice... Dice que quiere luchar contra nosotros, básicamente, ¿no? Que está contenta y tal. Y va. Conterías. Ducha con el que tú quieras. Adiós. Venga. Ya. Ok. Dice que es muy... Guay. Bueno. Muy bueno, supongo. Pues tío. No sé. O ha sido muy fácil. O no ha sido algo así. Dice que... Le he reventado. Pues vale. Ja, ja, ja. Y ya está. Estupendo. Una conversación que tienes tú. Impresionante, señor. Ja, ja, ja. Un slug. Venga. Voy lo más rápido que pueda. No hemos pasado un montón de tiempo ya, eh. Pero es que quiero dejarlo en la ciudad. Ja, ja, ja. No, Lau King. No, Lau King. No sé qué es. Ja, ja. Hay fiebre. Ja, ja. Cho. No sé qué. Dice, ja, ja. Hay fiebre. Y se ríe. No sé qué, Cho. No sé. Este tío está un poco loco, diría yo. No sé si bajar por aquí o ir por el otro lado. Voy a bajar. Venga. Hola. ¡Ah! Esta montaña... El aire de esta montaña es delicioso. Estupendo. Porta a mí, tío. Ja, ja, ja. Venga. Ojo, que estoy casi al 46 ya, eh. Madre mía. Vegetta está ya. Casi al 50, tío. Tengo que despejar mi mente, ha dicho, creo. Tú. Dice, hey, chico. ¿Crees que te enseñe mi equipo? Yo, claro, venga. Por tanto, me lo vas a enseñar. Me guste o no. Así que venga. Vamos, chicos. Una pelea más. Venga, adiós. Y ojo, que estoy casi en el 46, eh. Dice, oh, no, mi equipo. Sí, tío, te he destrozado. Ya está. Puedo seguir, por favor. Me dejas. Oh, hemos llegado. Hemos llegado. Vamos a quitar la velocidad. Hemos llegado a Makio Town. Ahí está. Está la torre de los fantasmas, ¿no? A ver si no recuerdo mal. Mira, está la musiquita. Te, 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 te. Dice, nuevo scooter. Dice, puede detectar los espíritus. Dice que lo podemos comprar. Bueno, sí, ¿no? La cápsula. La tienda cápsula. Voy a mirarlo. Ahí está la tienda cápsula. A ver. Te, te. Antes de acabar, vamos a mirar. A ver. Este vende ya las Super Balls, tío. Porque si las vende, las voy a comprar. Dice, eh. Necesitas ayuda. Venga, ¿qué quieres? Grit. ¡Eh! Mira, si vende las Grit Capsulas, chicos. Y unas bebidas satánicas. Me encanta porque es una, una, como una, esta la poción y la super poción. Pues la super poción, esto. La bebida satánica, tío. Pueda huida y super repelente. Estupendo. Tengo 50.000 pelas, eh. Más las pepitas que no he vendido. Voy a comprar Grit Balls. ¿Cuántas? No sé. Dame... Dame 20. 12.000. Venga. Así tengo 22 Super Balls, chicos. Tengo 22 Super Balls, eh. Ojo. Te lo quiero gastar más para cuando llegue al casino. Necesito un montón de pasta, tío. Así que no quiero gastar mucho. Esta gente me dirá el tonterías, ¿no? Ah, dice yo. Miro los objetos que están... Para el luchador de... Espera, tonterías. Sí, la defensa, eh. No sé qué. Vale, ya, ya. Esto ya no lo sé. Todas estas cosas que me dicen esta gente. Pues te hablan de las cosas de la tienda y nos dan igual. Vale. En el siguiente capítulo, chicos, vamos a hacer todo esto. Y obviamente entraremos en la torre esta de los fantasmas, ¿no? Todos los espíritus pillen. No sé yo si habrá espíritus aquí y luchadores raros. Pero bueno. Esto ya es la ruta 8. Ojo. Ojo. No es muy grande esta ciudad. Pues bueno. Estupendo. Vale, pues vamos a curar y lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente capítulo, pues continuaremos dándole caña. ¡Estupendo! Qué bien, chicos. Pero estoy contento porque hemos llegado aquí. Hemos pasado el túnel roca. Hemos conseguido nuevos luchadores. Tenemos a Cooler, a Freezer. Que esto está guay. Tengo que subirlos de nivel para que evolucionen. ¿Freezer a qué nivel evolucionaba? A Freezer 2. Creo que evolucionaba al 15, ¿no? ¡Al 16! Freezer si sube de nivel, evoluciona. Y luego al 24 evoluciona a Freezer 3. Y luego al 30, ¿no? Al 4. Sí, al 30, al 4. Y después ya al 50 a Cool Freezer, ¿no? Freezer de oro. Así que hay que darle caña hasta el nivel 50. Y Cooler evoluciona a qué nivel. Cooler evoluciona a nivel 30. Hay que subirlo hasta el 30 para que evolucione Cooler. Y el Metal Cooler necesito la malla metálica esa. Hasta que no me la den, no podemos evolucionarlo. Pero bueno, tendremos a Super Cooler, que es la evolución. Y aquí tendremos a Freezer intentando llegarlo a forma de oro. Pero me gustaría evolucionar a este antes de acabar este capítulo. Pero es que hemos pasado ya. Llevamos 31 minutos, chicos. No creo pasarme mucho más, tampoco. Es que es un nivel, tío. Pero no sé si voy a tardar mucho en conseguir el nivel. Mmm... Decisiones, decisiones. Mmm... Vamos a dejarlo aquí en el siguiente capítulo. Tampoco tengo mucha prisa por levear a esta gente. Además, dentro de no mucho, espero, me darán el repartir experiencia. Y así iremos mucho más rápido. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente capítulo seguiremos dándole caña. Hemos llegado a esta ciudad y tenemos que hacerle a todos los fantasmas esta. Que no sé qué luchadores me saldrán en ella. Si es que me salen algunos. Y haremos el gimnasio y seguiremos avanzando. Ya vamos por la cuarta medalla. O por la quinta. No me acuerdo, espera. Vamos por la cuarta, a mitad del juego. Y bueno, vamos bastante bien. Hemos visto cuántos luchadores hemos visto ya. Son ciento y pico, ¿no? Me lo miraré. Hemos visto ya 50. De esos 50 que hemos visto, tengo 35. Y son un total de 165 eran, ¿puede ser? Sí, 165 son chicos en total. O sea que ya casi, casi hemos llegado a la mitad. Más o menos. Vistos, ¿eh? No pillados. Pillados solo 35. Pero el objetivo es cogerlos todos, ya sabéis. Así que además, chicos, poco a poco vamos consiguiéndolo todo. Y eso, pues, mola. Que te cagas, ¿no? Así de más. Venga, chicos. Se despide este capítulo. Puede ser el 13. No me acuerdo que sea. De Dragon Ball Z Team Training. Como si os ha gustado. Por favorito. Si os suscribíos. Siguiente capítulo. Pues continuemos dándole caña. Intentaremos seguramente empezar a evolucionar a Freezer. Seguro que lo evoluciono. Y a Cooler. Pues veremos a ver poco a poco. Así que venga. Hasta el próximo. Adiós, chicos.